muy buenas a todos wargamers bienvenidos a un vídeo más de malaga wargames relacionado con el universo de warhammer 40.000 ya se han publicado ya tenemos lo que va a ser la continuación de los dos primeros codecs marines espaciales y necrones nos van a venir este año ángeles sangrientos death guard death watch y también los lobos espaciales ya por fin podemos empezar con lo que es novena edición de warhammer 40.000 y nos plantean bastantes dudas y algunos cambios que estamos viendo de última hora hay que decir que estoy plenamente satisfecho con muchas de las modificaciones con muchas de las adaptaciones que estamos viendo en el juego en la evolución de octava edición lo que no funcionaba lo que sí funciona ya con los cambios con un intento de hacer que un ejército personalizado sea diferente de otro de la misma facción gracias a los cambios que se siguen implementando y también que muchas de estas facciones tengan la opción de que no haya sólo una lista verdadera una lista funcional esto lo vamos a ver en los próximos meses estos son los cuatro codecs que en principio pensamos que van a cerrar el año y bueno pues tendremos que esperar al 2021 por ejemplo como está anunciado para los ángeles oscuros y el resto de facciones pero esto nos da una buena forma una buena partida para empezar con toda esta nueva sección con todo lo que es en la versión novena de el juego de warhammer 40.000 es el juego de estrategia del universo futurista en el que bueno diferentes razas tanto de la humanidad como xenomórficas y de diferentes deidades se enfrentan por el control de la galaxia recordemos eso sí que en principio en la historia principal de este de este juego es la guerra civil la herejía de horus de la cual bueno pues tenéis bastante información en diferentes canales incluso tenéis aquí una un debate una tertulia de lectura acerca de las primeras novelas que vamos a ir continuando poco a poco buenas a todos si no me conocéis soy max y esto es mala war games un canal dedicado al universo de warhammer pero sobre todo centrado en warhammer 40.000 donde podréis encontrar un montón de información acerca de este hobby ya sabéis monta pinta colecciona y juega también y en contrapartida más tenemos un quinto punto que es el de crea comunidad con infinidad de tertulias debates charlas del joven nocturnas y también vídeos cortos como espero sea este este vídeo que no he usado de presentación ya sabéis que viene de warhammer community tienen todos los derechos de autor ellos y demás pero bueno me sirve bastante bien esa cinemática para que entendamos el que se puede aunar lo antiguo y lo nuevo gracias a los cambios que ha habido para esta edición cambios que se van a implementar todavía o que no se han implementado todavía perdón ya que estoy haciendo este vídeo antes de la salida del códex de octava edición de novena edición perdón de los marines espaciales pero ya con toda la información que tuvimos en warhammer community confirmando de que los rumores eran ciertos que rumores estoy hablando pues los tenéis en diferentes vídeos por ahí en marines con una herida más las armas hacen más daño ahora tenemos el tema del cambio de cómo funcionan las habilidades de aura en los personajes y demás historias de momento centradas para más fáciles y esto me da bastantes preguntas y bastantes puntos que quiero aclarar o quiero concretar con todos vosotros por si no habéis visto estas charlas largas de tres horas y estáis un poco perdidos si queréis un resumen de todo ello cortito vale básicamente el título de este vídeo debería ser algo así como octubre empieza novena edición novena edición en principio salió en julio con la caja indómitus y entre julio y agosto ha salido las tres cajas de inicio las tres versiones vale la de reclutas la de elite y la de comandante o comand o como la quieran llamar vale en la que en principio bueno pues en la última en la comand tenéis una copia del reglamento sin tanto fluffy como en la caja indómitus más un tablero de juego que por desgracia no es no cumple las medidas de las mesas de 2000 puntos sino que es un tablero de juego para jugar una partida muy pequeña muy corta con las mismas miniaturas que vienen en la anterior por un precio x con un reglamento tal que bueno en conjunto el precio por lo que viene teóricamente está bien pero comparado con la caja indómitus como ya vimos en su momento pues si lo que te busca lo que te interesa es el plástico de miniaturas pues obviamente sales bastante bastante asqueado de esa combinación pero bueno no es un tema al que hablar en este sí que es verdad que ya lo debatimos durante bastante tiempo en otros en otros vídeos y sinceramente ahora no es momento para llegar a eso pero si quieres más información por favor echa un vistazo al canal donde vais a encontrar todo esto el siguiente punto que nos asustó o nos volvió un poco locos fue el retraso de la salida dos códex normalmente usar un starter nuevo una versión nueva sino esa semana siguiente semana tienes los códex de esas dos facciones que vienen en la caja bueno pues se ha retrasado tres meses octubre salen los códex julio agosto se tiene octubre una complicación bastante gorda pero bueno ya salen los códex y lo primero que ha pasado es que dos semanas antes de que salgan los códex tenemos unos cambios los cambios bastante importantes porque dices bueno es que la han cambiado no sé qué no no les han cambiado lo han cambiado cosas a esas miniaturas en este caso los perfil son marines espaciales tanto los marines leales como sabemos que luego en un futuro también también los del caos pasarán a tener más heridas aumentarán su durabilidad y también su coste a también armas el daño de las armas el alcance de las armas el tipo de número de disparos que hacen las armas el daño que hacen esas armas un daño reducido por la fusión etcétera todo eso ha cambiado y también eso y las armas de combate cuerpo a cuerpo energía y demás todo eso no sólo cambia para los los ejércitos que pasa cambia radicalmente el obviamente van a cambiar los costes en puntos también con lo cual las listas ya directamente obtienen diferentes variaciones cuando un marini aguanta más pero un volter pesado de repente se convierte más eficiente en cuanto a matar marines y a matar a cualquier cosa que tenga dos heridas cuando antes no lo no era tan eficiente pues ya te cambia mucho el que meter el que no meter el empiezas a hacerle guiños a que ciertas cajas de inicio cajas básicas sí que vienen con ese tipo de arma que no es tan complicado encontrarlos que a todos nos sobran 20.000 volters pesados estoy poniendo ejemplo vale pero te vuelve un poco loco en ese sentido decir dios mío qué pasa luego aparte tienes en la preview la última preview que vimos todas las miniaturas nuevas que faltaban por salir y te vienen con que los intercesos ya van a tener armas pesadas que son tipo arma pesada tipo de los marines antiguos y choca un poco pero dices bueno en armas buenas en armas modernas quiero decir no ha habido manera de hacerlas mejor o en teoría no sabe no ha habido maneras de mejorarlas pues es lógico que las sigan usando pero choca un poquito pero un poquito un poquito un poquito poco pero sabes que mucha gente las va a usar y da lugar a que mucha gente piense en el tema de conversiones que puede ser muy interesante también todo ello vale el cambio de perfil de armamento ya es una locura per se el faltarte todos los puntos de costes es una locura per se pero es que que un documento como es el chapter approved que se supone que se lo ha probado por el capítulo un resumen anual funcional para que puedas jugar con todo este contenido tengas todo resumido un librito y que te viene el coste en puntos de todos estos junto con los perfiles de esas armas y demás bueno el coste en puntos perdón de esas armas de los perfiles curaría que no vienen ahora mismo tendría que revisarlo pero que te hagan una modificación de un documento que supone que te compras y que está actualizado para para su uso y que automáticamente quede obsoleto en menos de tres meses cuando no sabes cuándo va a seguir tu códex porque vale que te quede obsoleto para los marines espaciales pero la pregunta del millón va a ser un cañón de fusión para el caos me lo vas a modificar el precio por una fac con un documento con una validez de menos de tres meses de pago que va a pasar también con los dos chapter aprue bueno con el chapter aprue extra que sale porque no ha salido el anterior en los terrenos porque me lo sacas por separado esta semana si habéis visto el pre pedido de ayer bueno al momento que estoy grabando esto pues nos ponen que nos va a sacar el chapter aprue junto con tipos de terreno despliegues para terreno misiones extra también para ello y demás porque no lo saqué separado cuando lo podéis haber sacado todo juntito claro esto da un problema de seguridad en cuanto a la gente y los documentos a comprar cuando todo este contenido podría haber sido perfectamente descargable gratuito a través de la página de warhammer community y nadie se hubiera quejado del asunto y el que quiera comprarse la opción física pues se la podía comprar pero este debería ser material de libre acceso para todo el mundo sobre todo cuando hacen una modificación de menos de tres meses yo lo digo por el tema de que más de un país a lo mejor va a ponerle pegas en cuanto a pues lo que podría ser denuncias a la oficina del consumidor cosas así en fin esto puede ser reclamable también el tema de cambiabilidades de auras que es el siguiente punto es una cosa de códex o sea que literalmente bueno en el en el libro élites que lo tengo aquí y en la caja de indómitus en los perfiles que vienen de los documentos pues obviamente pues no viene nada de unidad core ni te viene por ejemplo aquí el capitán no te pone ningún sitio el aura que tiene te viene su aura de hierro de sus escudo reliqui demás pero a todos los efectos de juego aquí por lo menos este es el papel de élite perdón aquí no te viene en esta ficha no te viene nada de habilidades especiales de aura que a lo mejor en básicamente porque este juego te enseña a jugar lo básico con las miniaturas que tienes no hay armas pesadas con lo cual no te viene el perfil de lo que hace una arma pesada no hay armas de asalto si no recuerdo mal pistola 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 armas de fuego rápido también la regla de fuego rápido y luego se van a la sección de combate y poco más vale entonces tendría que mirarme sin las fichas de la indómitus en la sección de reglamento si vienen auras y si vienen un poco más de explicación habría que habría que estudiar si lo operan así bueno como esto es contenido que sale antes del códex en el códex y que te pueden hacer esas modificaciones y no habría ningún problema en ese sentido lo que no sabemos es si esto va a ser sólo específico para manías espaciales o va a ser para todo genérico cuáles reglas estoy hablando estoy hablando de la regla de porque de que ahora les han puesto una pequeña nota de que el aura sólo afecta a unidades tipo tal en este caso han puesto unidades tipo core vale y pues han puesto porque unidades de infantería por lo que estábamos viendo sí que tenía la regla pero los personajes no tenían esa regla y los vehículos tampoco qué pasa con esto han conseguido equilibrar ciertas listas que abusaban mucho de el castillo de vehículos con dos personajes que te permite repetir los unos para impactar o te permite repetir para impactar genéricamente porque la chapter master y los unos para herir por teniente por ejemplo pues con esto los vehículos ya en teoría fui y claro nos plantea varias preguntas se va a mantener también para el resto de códex se va a mantener por ejemplo para la guardia imperial si metes un tan commander como va en tanque si da las auras a los demás tanques pero no a él o si se la da él pero no al resto son un montón de preguntas que desgraciadamente a menos que nos los vayan explicando por fax o artículos de warhammer community pues tendremos que esperar hasta que saca el códex correspondiente para ello y mientras tanto pues se usaría las anteriores reglas con lo cual esos ejércitos estarían a lo mejor más potenciados que los de los marines espaciales recordemos que el 85 por ciento de la venta de games workshop son en cuanto a material de 40.000 son servo armaduras ya sean marines vainilla ya sean marines de capítulo específico o sea caos vale entonces es un volumen de venta muy grande el que tiene el workshop y los marines pasciales ya sabéis que son pues eso los poster boys y los ultramarines más todavía pero bueno es lo que es lo que es lo que toca y son las miniaturas que verdaderamente son la leche en cuanto a calidad en cuanto a uso en cuanto a un pensamiento de modificaciones personalizaciones y demás y entonces bueno pues es una buena opción bravo workshop porque lo habéis hecho unos diseños muy bonitos y la verdad es que son muy apetecibles tanto para jugar como para conversionar como para pintar con ellos y jugar contra ellos también vale por no decir que las reglas pues normalmente son bastante abuseras en ese sentido pero bueno no hay nada perfecto lo que se está demostrando en nueva edición es que no hay ningún ejército que sea autoplay ni ningún ejército que porque sí vaya a ganar siempre porque fundamentalmente perdón varía muchísimo las misiones tiene que estar muy equilibrado para jugar en todos los aspectos y no siempre lo cumplen aparte que está ahora la opción narrativa hay muchísima gente como me habéis demostrado por las estadísticas al menos que seguís este canal que no sois 100% competitivos que sois más de narrativos o de jugar de vez en cuando en alguna tienda sin ir a a chope o simplemente que coleccionáis y pintáis por las razones y motivos que sean que desgraciadamente en este momento tal como estamos muchos de nosotros con el tema de movimientos desplazamientos y demás pues muchos de nosotros estamos en el tema de montar coleccionar y si podemos pintar también vale bueno lo único que quiero el último punto vale que estamos viendo y que se está confirmando porque al principio pensamos que estará en la edición de los vehículos que esta era la edición de las armas de salva que las hordas estaban acabadas y sin embargo las pruebas nos están demostrando que que era un ejercicio era esta la edición de las élites y lo que nos están demostrando es que esta edición es la edición desde mi punto de vista la edición del terreno de juego es la edición de ahora si vas a jugar una partida con las especificaciones de edificios que yo te coloco vas a jugar una partida en la que si sabes desplegar si tienes conocimientos básicos de despliegue no es probable que te hagan arrasamiento en turno 1 que te estamos dando las herramientas de que puedas recibir refuerzos para rodear al contrario si lo tuyo no son los vehículos de transporte o si no confías en ellos puedas hacer diferentes movimientos de pinza puedes hacer estrategia puedas jugar con el terreno a tu favor y en tu contra por desgracia y que el combate cuerpo a cuerpo no sea algo que está ahí esporádico y que se va a ver una vez no el combate cuerpo a cuerpo esta es la edición no voy a decir que es la edición del combate cuerpo a cuerpo porque no todos los géneros están centrados en ello pero sí que es verdad que no es la edición de me quedo quieto y le doy al botón de disparar hay muy pocas listas y muy pocos ejércitos en los que eso les va a funcionar en todos los tipos de partidas obviamente los ejércitos que vayan a disparo indirecto disparo efectivo indirecto vale van a tener muchas posibilidades de hacer mucho destrozo mucho daño pero los turnos siguen los turnos continúan y hay opciones de que estos ejércitos no tengan por qué terminar la partida lo que sí está demostrándose y que me está demostrando cada vez más según veo partidas o yo intento hacer emulaciones de partidas es que ocupar y mantener terreno es uno de los factores principales para desarrollar una buena partida hacer una buena estrategia y tener muchas posibilidades de ganar la partida sino decir que vas a ganar la partida con un porcentual muy alto de acierto entonces es muy importante que os planteéis en todas vuestras listas en todos vuestros ejércitos en todo lo que vais a trabajar para novena edición que vuestro planteamiento no es quedaros encerrados en vuestra en vuestra base sino que tenéis que avanzar asegurar y si podéis atacar y si no pues seréis unos maestros del contraataque o de la contención y habrá algunos objetivos secundarios que os van a permitir el poder evolucionar pero recordad que hay unos máximos de secundarios y máximos de primarios y entonces todo va complementado y que más importante hay puntos por pintar vuestro ejército pintó o sea puntos que recibís por tener todo pintado así que es muy importante como siempre que os suscribáis al canal y que sigáis las guías básicas de pintura porque porque no todo el mundo sabe pintar todo el mundo puede conseguirlo y aquí os vamos a enseñar a ello si os ha gustado este directo si os ha gustado este vídeo perdón espero que sea de vuestro agrado por favor no olvidéis de compartirlo de suscribiros como dice aquí ataca ataca y agradecimientos como siempre a todos los que estéis participando con vuestras donaciones extra a través de suscripciones de tweets con amazon prime los patrones o en miembros de youtube y si sois de los asidos a comprar en amazon o en tiendas como puede ser lm games o weyland tenéis abajo en la descripción los enlaces de afiliación para ello sino si compréis en las tiendas locales que siempre animamos a que compréis allá donde juguéis allá donde estáis en vuestro local vale pues agradecimiento como siempre que visitéis también las páginas web de impri wars hungry troll o green stop ball que tenéis abajo o si sois de sevilla os paséis por empire games o en barcelona friki tommy plaza muchas gracias por todo gente un placer como siempre esperamos veros en más vídeos y nos vemos en el próximo happy wargaming y hasta otra